O sea, no, no, es cuestión de... no, no, el asunto es que se está solicitando, vamos a tratar de lograr que nos den plazo para pagar, ¿no? Hoy no hay otra solución, presidente, que es solo el plazo. Pero eso tiene que ser el Congreso, no lo puede ser, ella no lo puede hacer, ella no tiene autoridad ni lo puede hacer. Pero nosotros vamos a buscar vía Congreso a ver si nos pueden dar plazo para pagar eso y si nos condonan los intereses que nos han puesto. ¿Es lo que está pidiendo la Liga? Sí, sí, porque lo que te digo, el acumular, por ejemplo, cinco años un equipo no lo ha retenido y ha reparado a dar tres, cuatro millones de limpias, por decir, una cifra así, o tres, o dos, qué sé yo, y eso lo tiene que pagar el equipo porque ya los jugadores ya se les pagó y ellos no le retuvieron. ¿No ocurre estas acciones de la ley, presidente? Sí, no es correcto, porque todos los hondureños tenemos obligación de pagar nuestros impuestos, así es que esa cultura del impuesto es algo que se tiene que hacer. ¿Ya les habían informado ustedes cómo era el procedimiento? En el 2002, lo que pasa es que en aquella época eran otros dirigentes, el único que todavía está ahí, doy yo. Yo por eso leí la resolución que tomamos con el señor Duarte. Lo que pasa es que a mí sí me mandaron a, ¿cómo se llama?, a auditar los años anteriores al 2002, y ahí es donde me tienen con un reparo grande. Don Rafael, allá, tú la por parte de los equipos para que se les pueda hacer esta retención a los jugadores en el Día Nacional, la retención que se les pueda hacer a los jugadores del impuesto sobre la renta que está solicitando. Sí, así es que se tiene que hacer, se tiene que hacer. Yo lo que te digo, desde esa reunión del 2002, Olimpia ha estado reteniéndole a los jugadores, y ha pagado más de 30 millones de rentas en retenciones, y usted es que es así. Yo entendí en el 2002, y creo que deberíamos de haber entendido todos en aquel momento, que teníamos que hacerlo, porque así nos lo dijo el abogado Duarte. Lo que pasa es que en aquel momento eran otros dirigentes, no lo hicieron, por responsabilidad en realidad de ellos, yo sí tomé las cosas en serio, como tienen que hacer, y empecé a retener los impuestos correspondientes a los jugadores, y pagándome anualmente todo lo que les correspondía a la Olimpia. Presidente, hablando un poco ya del tema futbolístico. No, no me hables de fútbol, estamos hablando de impuestos de 20. Eso pasa el tema de Alex, al final se concreta, no sé, es lo único que queríamos hacer. ¿Alel López? Creo que se va a quedar. ¿Se va a quedar? ¿Cuándo fue más? No, no sé, eso maneja, lo está manejando Osmar, ¿no? Pero sí, yo ya tomé la decisión de que jugara con nosotros.